La negativa de Meghan Markle a sanar la brecha con su padre Thomas del que estaba separado, dejó a la reina y al príncipe Carlos irritados. Según ha revelado un importante nuevo libro, apenas unas semanas después de la boda de Harry y Meghan en mayo de 2018, Charles y su majestad realizaron una conferencia telefónica con la pareja en un intento de persuadirla para que se reconciliara con su padre, según se afirmó. Thomas, que ahora tiene 77 años, no había asistido a la boda después de sufrir un ataque al corazón y el príncipe acompañó a Meghan por el pasillo. Desairado por Meghan, Thomas se volvió cada vez más franco sobre la familia real y afirmó que no tenía forma de... Sin embargo, en el libro de Tom Bower Revenge, Meghan, Harry and the War between the Windsors, escribió que las excusas que se le ocurrieron a Meghan para no ver al ingeniero de iluminación retirado de Hollywood comenzaron a enojar tanto a Carlos como a la reina. En The Sun, Bower escribió sobre Charles, nunca la había entendido realmente o lo que ella quería. Esa semana, su irritación por las apariciones televisivas de Thomas Markle, especialmente su crítica a la familia real, llegó a un punto crítico. Charles le suplicó a Harry que persuadiera a su nueva esposa para que fuera a ver a Thomas y buscara una reconciliación. Pero Harry lo engañó y no le contó a su padre sobre la furia de Thomas por ser ignorado por su hija. En cambio, Harry afirmó que Meghan temía que el teléfono de su padre no estaba en su poder y que los correos electrónicos no eran seguros. Las inconsistencias de las excusas de Meghan no solo irritaron a Charles sino quizás también a la reina, agregó Bower, de 75 años. Y durante una conferencia telefónica posterior, la reina y Carlos la instaron nuevamente a buscar una reconciliación. Pero Meghan rechazó la sugerencia, alegando que no podía visitar discretamente a su padre sin causar un frenesí de atención e intrusión de los medios que podría traer más vergüenza a la familia real. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!